Hola a todos, hoy estamos aquí para presentar uno de los nuevos productos de AFS para 2024, los mástiles HM Carbon. El mástil es una de las partes más importantes de tu foil, influye en el planeo, el rendimiento y la precisión del foil. La gama de mástiles HM Carbon ha sido diseñada para lograr el equilibrio ideal entre planeo, manejabilidad y rigidez. El mástil HM Carbon está fabricado con una construcción de alta gama de fibras de carbono de alto módulo. La fibra de alto módulo es hasta 1,5 veces más rígida que el carbono estándar. Gracias a esta fibra, podemos afinar los diseños garantizando al mismo tiempo una rigidez óptima para todos estos mástiles de alto rendimiento. El mástil HM Carbon tiene un diseño progresivo con una parte inferior de 15 mm de grosor y una longitud de cuerda de 120 mm para proporcionar planeo y manejabilidad. La parte superior se engrosa gradualmente hacia la placa para asegurar una conexión súper rígida a la tabla. En la parte inferior del mástil tenemos nuestra nueva conexión Fuselink con nuestros dos tornillos M8 para un montaje hidrodinámico y súper rígido. Este mástil AFS de alto módulo está disponible en dos tamaños, 80 cm y 85 cm. El de 85 cm es un mástil que ofrece una gran versatilidad y tolerancia. Es ideal si practicas más del 60% de wing foiling. También es muy adecuado para todas las demás prácticas, como surf foiling, downwind y subfoiling. El de 80 cm es realmente el equilibrio ideal entre el programa de surf foil y el programa de wing, por lo que si practicas con esa proporción de 50-50 entre surf foil y wing será realmente el mástil ideal. El mástil HM Carbon es realmente un mástil que se adapta a todos los riders que buscan un mástil de alto rendimiento y versátil, por lo que es ideal para el wave riding, el freestyle o el surf foiling. Ahora ya sabes que publicamos todos nuestros vídeos de presentación en el canal de AFS Foil. Para no perderte las presentaciones de nuestros nuevos productos, puedes suscribirte al canal de YouTube o simplemente seguirnos en las redes sociales. Hasta luego a todos.